Cuando la humanidad esté en grado tal de civilización, que no quede ninguna crueldad, entonces sería cosa de hablar de suprimir las corridas de toros. Pero mientras los seres humanos hablen tranquilamente del número de hombres que cada nación puede matar en un momento determinado y de abortos indiscriminados, hablar de la crueldad de las corridas de toros es ridículo. Gracias por ver el video.